Este sistema se llama Trides y está diseñado para estudiar la emisión de gases de distintos materiales sólidos y líquidos bajo un efecto mecánico como rozamiento o identación. El sistema tiene tres elementos principales. El primer elemento es un sistema de ultra alto vacío que incluye la cámara principal dividida en dos partes. Esta es la parte experimental donde se sitúa el segundo elemento principal del sistema, la célula de fricción. La segunda cámara sirve para la expansión de gases emitidos y está conectada a un sistema de bombeo para realizar el vacío. Las cámaras están separadas por un diafragma que contiene un orificio que permite pasar los gases de la parte experimental a la parte de expansión. El diafragma, junto con las bombas, manómetros y espectrómetro de masas, forman parte del tercer elemento principal del sistema Trides, el sistema de expansión dinámica de los gases emitidos, y permite cuantificar las tasas de emisión con una sensibilidad por debajo de un nanomol por segundo. La célula de fricción, situada en la parte experimental de la cámara de vacío, permite realizar un movimiento de vaivén sobre la muestra, utilizando distintos tipos de buriles o identadores, aplicando al mismo tiempo una fuerza controlada. También dispone de un manómetro de ionización que mide la presión total de los gases en la parte inferior de la cámara. En la parte superior se encuentra el espectrómetro de masas, encargado de medir la composición de los gases emitidos durante el proceso de rozamiento. La cámara experimental también permite la introducción de diferentes gases para estudiar el rozamiento y los procesos triboquímicos en diferentes condiciones. En la posición opuesta a la célula de fricción se sitúa el portamuestras. En esta imagen vemos la célula de fricción y el portamuestras fuera de la cámara principal. Esta pequeña bolita en la punta de la célula es el buril encargado de hacer el rozamiento sobre la muestra. Vamos a montar la célula de fricción sobre el sistema. Para ello tenemos que utilizar una junta de cobre, de un solo uso, que evita que los gases atmosféricos entren en la cámara. Después montamos el portamuestras. También tiene su junta de cobre. En la punta se coloca la muestra a analizar y los tornillos permiten ajustar la posición final de la muestra tanto en el sentido longitudinal como angular. El brazo portamuestras se apoya sobre el eje con dos rodamientos y debe ser equilibrado utilizando el contrapeso antes de aplicar la fuerza. En la posición de equilibrio, la muestra debe tocar el buril, pero sin ejercer la fuerza sobre él. También dispone de varias anillas de peso calibrado para variar esta fuerza. Una vez colocada la muestra y la célula de fricción, se procede a hacer el vacío y ya podemos comenzar a hacer la fricción. El espectrómetro de masas registra presiones de varios gases que hay en la cámara. Se puede observar los gases atmosféricos como nitrógeno, CO2 y otros gases hidrocarburos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!